Ahora me toca a mí hablar ahora, perdonad, estoy nervioso. He visto el vídeo tres veces y siempre me emociono porque la verdad es que se lo han currado una barbaridad. Mi más sincero, las gracias que tengo yo por el trabajo que han hecho es increíble, se lo han currado una barbaridad. En el vídeo no sale absolutamente todo lo que pasa en mi carrera porque tiene que ser resumido, entonces hemos saltado alguna parte, pero he puesto y he querido sobre todo agradecer a la gente más importante que ha habido en mi carrera. No era tanto hablar de las cosas que he hecho, sino agradecer a la gente que me ha ayudado a estar donde estoy. Y también quería agradeceros a vosotros. Estoy contento pero estoy triste porque... Es muy personal, el vídeo es muy personal y me estoy exponiendo mucho y estoy nervioso, ¿sabes? Es complicado. Es complicado porque es algo muy, muy importante y... Bueno, por suerte tengo buenos amigos y eso lo ha hecho más fácil. Ayer hice la premiere en un stream con 50 personas que invité a Madrid, invité a mucha gente, algunos pudieron venir, otros no, no tuve mucho tiempo y lo vimos todos juntos en una sala de cine. Acabamos llorando todos y fue muy emotivo y me quité como un peso de encima, me quité los nervios. O sea, por ejemplo, ahora viene Dan y ahora estoy menos nervioso. Y... Es así, tío. Es una vida... No. No. ha sido difícil pero ha sido la hostia he conocido a mucha gente ha merecido la pena por supuesto y estoy súper orgulloso de lo que he hecho y despedirme es difícil pero es lo que tengo que hacer hay una cosa que siempre digo y es que los esports han salvado mi vida 100% y esto es un homenaje a todo el mundo que me ha ayudado a mi carrera a todo porque es una carrera difícil y todos los jugadores que lo vayan a intentar lo vais a pasar bien pero también muy mal y al final los que llegamos somos los que no nos rendimos los que tenemos a alguien cerca que nos pueda ayudar solos no se puede llegar a ninguna parte y me jode tener que hablar de esto no estoy al 100% de mis facultades ahora me cuesta mucho hablar pero es cerrar una etapa muy difícil muy bonita al mismo tiempo donde me he dejado la vida por ello y aquí llega el final de la etapa competitiva pero llega la primera etapa como yo creando contenido y viviendo una vida completamente diferente por eso también estoy bastante nervioso porque es algo que no controlo tanto y quiero hacerlo lo mejor posible competir lo llevo haciendo desde tanto tiempo que me siento como pez en el agua y me entra un poco de vértigo tener que dejarlo porque ahora entro en un mundo donde no conozca mucha gente donde no sé hacerlo muy bien donde me lo he tomado siempre como algo secundario y yo nunca he sido creador de contenido full time y me pongo nervioso todo el mundo que tengo alrededor me dice que me va a ir genial y tal pero siempre hay que pensar que hay que hacer las cosas bien y es normal que me sienta así yo creo y es algo que os quería decir que aunque me retire me vais a ver mucho más ahora nos vamos a ver en Twitch en Youtube en muchas cosas en eventos estoy preparando muchos proyectos tengo una lista como de 20 proyectos y las he puesto por un ranking de cosas que quiero hacer empezar a trabajar con marcas a tener una vida diferente a trabajar con agencias todo lo que hacen los influencers que yo todavía no sé hacer muy bien y voy a tener que aprender mucho y por supuesto vamos a ver todo lo que es el competitivo pero yo desde el exterior ya no voy a jugar más desde el exterior vais a poder ver las cosas conmigo como hemos hecho cuando no estaba compitiendo pero ahora full time y que no se me olvide también agradecerle a todos mis compañeros de equipo que he tenido durante toda mi carrera toda la gente que ha trabajado conmigo que lo ha hecho fenomenal y que sin ellos yo no hubiera podido llegar a donde he llegado y a mi familia y a la gente que tengo cerca a mis amigos a toda la gente que vino ayer a ver el vídeo conmigo en el cine que alquile para poder verla en juntos y me siento muy bien aunque esté triste porque he pasado de tener una vida muy difícil donde no sabía que iba a pasar a tener una vida que estoy muy bien tengo una pareja tengo una familia que me quiere tengo muchos amigos tengo dinero he conseguido remontar y ha valido la pena creo que ahora toca aprender a hacer otras cosas y me quito un peso de encima muy grande me quito un peso de encima muy grande y quería compartirlo con vosotros porque lo he hecho sobre todo estos últimos años erais como un porcentaje de mi motivación muy alto y me habéis tratado súper bien incluso cuando no ganaba me habéis tratado súper bien y siempre dice todo el mundo que que es gente que no conoces pero yo os he conocido algunos de vosotros en persona y he hablado con mucha gente durante mucho tiempo y me ha ayudado mucho y me ha motivado mucho y me lo he pasado súper bien esta última etapa en gran parte por vosotros y quería deciroslo hoy tengo tenía que jugar el final del Minecraft extremo pero no voy a poder jugarlo ya se lo he dicho y lo siento mucho a Auron y a toda la gente que lo ha hecho pero es imposible que juegue la final del Minecraft extremo así que la voy a dropear y no lo voy a jugar y nada espero que haya sido tan especial el vídeo como creíais que iba a ser es un vídeo diferente y muchas gracias solo puedo decir eso nada más no voy a decir nada más un beso a todos muy fuerte los quiero mucho y nos vemos durante estos días ¿ok? chao no voy a decir nada más no voy a decir nada más